¿Qué significa para Marisol ser la primera vicepresidenta electa de la República del Perú y además este apoyo masivo y popular que recibe a cada paso? Para mí es un honor, un privilegio representar a la mujer peruana en esta nueva administración. Ustedes tienen una mujer presidenta, estuvimos conversando hoy con ella. Para nosotros es un reto y un desafío, ¿no? Estamos muy contentos, pero sobre todo estoy muy contenta de tener el respaldo para el presidente Ollanta de todo el pueblo del interior del país. Porque usted, si usted puede apreciar, los pobladores que hoy han venido han hecho un enorme esfuerzo para llegar hasta Lima a traerle el saludo desde Tacna, Tumbes, Piura, Cusco, Huancabelica, Amazona, para decirle al presidente éxitos en su gestión. ¿Cuál cree, señora vicepresidenta, que va a ser el desafío más importante que va a tener el nuevo gobierno en Perú de ahora en adelante? Lo hemos visto hoy en el Congreso, ¿no? Vamos a tener la intolerancia del fujimorismo, pero nosotros confiamos en el respaldo del pueblo peruano. Y con respecto al trabajo que hará Perú a partir de hoy mismo con la UNASUR, ¿cree usted que avanzará aún más la integración regional? Yo estoy segura que sí, el presidente Ollanta tiene mucha esperanza en fortalecer UNASUR, en fortalecer la integración latinoamericana y sé que lo logrará. Por eso estamos con bastante expectativa hoy de UNASUR y sé que va a alcanzarse el objetivo. Muchísimas gracias, señora vicepresidenta. Muchas gracias y aprovecho para enviarles a los amigos de Argentina Un saludo especial desde Perú, desde Lima, Perú y desde el norte con un sol radiante. Muchas gracias.